Rueda de prensa ibérica Señor Pedrerol, pedimos máxima sinceridad en todo momento Voy a decir que os traeré el de... El de Mega El de Mega, así que no os falla El de Mega, no estáis de falla El de Mega, vale Claro, traes otro día Bien, pues vamos a comenzar ¿Qué pasa aquí? Perdona, perdona ¿No estás enfadado? Claro, si no os traéis los micrófonos Claro, es verdad Un micrófono para el otro Micrófonos Así no, eh Bien, vamos a... Espera, que se ha cabreado No, así no, así no, vale Uno, aunque sea El micrófono, o sea, el de Mega, el de Mega, el de los jugones Oye, ¿lo tenemos? Venga, cuando lo tengamos me avisáis, vale Bueno, vamos a tener una rueda de prensa a Jostén Pedrerol 1 Sí, al auténtico, bueno, si tienes algo que decir Bueno, al auténtico, si tienes algo que decir Tienes que comentar, pero vamos, en principio Bien, pues, primera pregunta para el Parrusel Deportivo ¿Alguna vez has exagerado un poco el enfado Para darle más morbo a un debate? No, para nada, para nada, para nada Al contrario Al contrario Al contrario No, a veces no Y a veces flipo un pelín Porque tiene repercusión Se convierte en viral Un enfado, un cabreo Algo que no debe ocurrir Yo tengo que ser más prudente Pero soy un poco histérico en directo Entonces, lo que se ve es lo que... O sea, que lo suavizas, más que... No hay exageración Siguiente pregunta para tiempo de huevo No, de todas maneras yo tengo vídeos grabados, cretel ¿Vale? O sea, si queréis imaginaroslo Sí Os lo paso Una pregunta que todo el mundo se hace Cuando acabáis el chiringuito ¿Te vas a casa porque estás cansado? ¿O os vais de copas a algún garito? No, no, no Juanfe, Edu Aguirre Todos Estaban ahí todos a tope Pedrerol, vale, ¿no? Vale Vale Basta, vale Basta Basta No, no, no Qué va Y además yo tengo jugones al día siguiente No A las tres Acabamos tres menos cuarto Charlamos un poquito del programa Tal Son horas Son horas Y vamos a casa habitualmente Algún compañero puede que alguna Algún jueves salga a tomar algo Pero déjame decir que Que tengo los mejores equipos de pedrer Mejor equipos de periodistas en chiringuito y jugones Esa es la clave del jugo Ahí, defendiéndolo del terreno Muy bien Bien, siguiente cuestión Estoy de acuerdo Claro que sí Gracias Los mejores Gracias Dale Vale Siguiente asunto Para Pellejo Público Para ti, a nivel personal ¿Cuál es el mejor entrenador de la historia? Si quieres te lo hago Si quieres te lo hago Yo creo que estaría entre Entre Guardiola y Ancelotti Guardiola y Ancelotti Es reñidito El mejor entrenador de la historia para él Que es amigo Además Es Jose Mourinho Buenas noches Inves ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad que Mourinho Es un entrenador Que en momentos de dificultad Cuando el equipo está El vestuario está desmelenado Mourinho es un gran entrenador Eso es Y consiguió colocar al Madrid En lo más alto de Europa De nuevo Muy importante Pero creo que Ancelotti Ha ganado en todas las ligas Y Guardiola ha demostrado Que tiene un estilo peculiar Que es un currante Entonces bueno Seguramente los dos Jose ¿Podrías transformarte Momentáneamente En Florentino? Sí Yo eso le dije Cuando vino ¿Tú has entrevistado a Florentino? No Ah, yo sí Yo también Yo también Pues le dije No a Florentino Oye, presidente Florentino ¿Qué te dicen por la calle? Y tal Me dijo Me dicen Presidente Presi, presi Ficha Mbappé ¿No? Y yo les digo Tranquilos Tranquilos Bueno, pues oye Pues no es verdad Yo me fiaba del chiringuito Me fiaba de este señor Me dijo Oye, Mbappé Va a venir a Madrid Y al final Esperando, esperando Pues todavía estoy esperando Es verdad Pero va a venir Va a venir Va a venir Prometido Siguiente pregunta Para más cacoches Flexicar Atención Pregunta complicada ¿Te han intentado Sobornar alguna vez Para que hables bien De un jugador? Oh No Nunca ¿No la han intentado? Nunca No saben además Que yo voy por libre Nunca me Ni lo intentan Además no se les ocurre Me parece Yo creo que el fútbol No está tampoco a ese nivel Quizá a nivel La política es un poco más Pero que alguien vaya Representantes Que te dicen Te aconsejan Y creo que lo has explicado mal Que quizá El futbolista No has entendido bien Cómo está trabajando Te quiere dar información Y tal Pero no, no Sobornar Para nada Bien Te tiene manía A unos cuantos ¿Tiene alguna manía? No, manías No, manías a nadie ¿Qué va? ¿Qué va? No, manías no Neymar Ni tampoco Neymar No, Neymar Neymar a mí me encantaba Neymar Como era un futbolista No, manías No se puede tener manías A nadie Y tampoco campañas Hay una campaña Contra un jugador Contra tal No nos movemos Por campañas Ni nada Nos divertimos Eso no es así nunca No es así nunca De verdad que no Un jugador se le critica Porque es criticable Nunca nunca Sí, critica por lo que hace Pero luego también pasa Que los tertulianos Cuando lleguen al programa Yo no sé lo que va a decir Ninguno de ellos Menos Roncero Menos Roncero Sé lo que va a decir Sé lo que va a decir Intuido lo que va a decir Pero que no hay Que cada tertuliana Dice lo que le dé la gana Yo creo que ahí está la clave No, no Pero Hablando del tema Para el club de fans de Arbeloa ¿Alguna vez Has ascendido Algún becario? Ahí está La mayoría Digo la Para, para, para Un momento Un momento Ritmo Para, para, para Vale Exclusiva Exclusiva Venga, vamos Vamos, ritmo Ritmo Venga, hombre Vamos Vamos Vale Adelante No, fue muy famosa La frase del becarios Becarios no Pero Pero no es real Bueno, no es real Que si no Nuestros Tenemos una redacción De unos 20, 25 personas Y la mayoría Eran becarios Y todos tienen contrato Entonces, no, no Eso de que el becario Es una circunstancia temporal Que dura tres meses En nuestro caso Tres meses Y si creemos que tienen Que son Son buenos Les hacemos contrato Adelante Que eso de becarios Son tres meses solo Y Bueno, la siguiente pregunta Y última Espera, espera O sea, podemos decir La exclusiva Aquí en el chinguito En el chinguito Hormiguero Becario sí Bien Muy buena Venga, va Muy buena Becario sí Vale No, no, no Última pregunta Última pregunta Bueno, porque yo quiero Para el Tinder de Pip Estrada ¿Tienes alguna exclusiva Que te callas Pero que si la contaras Reventarías el mundo del fútbol? No, pero tampoco Tampoco es tanto Hay algo Uy, se te ha venido a la cabeza Dos o tres cosas Y le iba a contar aquí Con vosotras No, no, no No quiero que la cuentes Solo que digas No, pero sabemos cosas Que ocurren en las reuniones Que no podemos contar Muchas veces Wow Pero normal, joder Tampoco Al final las fuentes Hay que defenderlas también Si cuentas todo lo que te dicen Luego no te vas a enterar de nada Entonces hay un punto de limitación Pero no que sea algo importante Y que esconda una realidad Para proteger a alguien o no Creo que hay cosas Que no se pueden decir Y ya está Viene Hala Oye, Laporta ¿Cómo se ha puesto? Se ha puesto Tremitado No, no, no Te digo No estamos para reírnos tú y yo No te digo La exclusiva ¿Cuál es? Josep Penerol 1 Y Josep Penerol 2 Gracias a los dos Por venir esta noche Josep Te agradezco muchísimo El tiempo sé que haces Gracias